En Cadena Vial ACVT Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, doña Manuela Pues ella no vive aquí, pero vamos, yo soy su hijo Muy buenos días, vamos a ver, me presenta, mire, somos del servicio de telefonías Sí Vamos a ver, usted ha tenido un problema referente a que ha estado cuatro días sin internet No, cinco, cinco días Cinco días sin internet, ¿me puede contar cuál es la avería que tenía usted? Vamos a ver, yo estuve, me quedé una noche sin línea de internet Y a los dos días creo que fue, me quedé sin línea de teléfono Correcto Y usted estuvo llamando a nuestras operadoras y le dijeron que 24 horas necesitaba Sí, 24, 48 horas Correcto Y pasaron por cinco días Vale, perfecto Vamos a ver, señor Valentín, le llama a usted porque hay una reclamación hecha por los operadores Sí De lo cual usted faltó el respeto a la gente que llamaba usted por teléfono ¿Cómo que lo faltó? Falta el respeto, pero ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que... Bueno, parece ser que se puso usted un poquito agresivo y que también tuvo un poco de difamas de palabras un poco fuertes contra las personas que están atendiendo al teléfono a clientes como usted Que en este caso hay un problema de internet y que por supuesto somos nosotros los que tenemos que darle solución Yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es tardar cinco días en arreglar eso O sea, me parece una incompetencia total No, la incompetencia, perdóneme, yo creo que la tiene usted porque es un cliente que lo primero que tiene que hacer es informarse si usted debe de llamar la atención como ha llamado a las operadoras Eso para empezar Te estás confundido totalmente, eso de primeras Y si acaso me pasó solamente con un señor porque lo que hacía era pasarse la pelota de unos a otros, o sea, sin solucionarme el tema Ya, pero vamos a ver, señor Valentín, nosotros tenemos aquí profesionalidad dado que es nuestro trabajo, por supuesto Pero vamos a ver, ¿usted para qué me llama a mí? No, le llama a usted para decirle que usted cuando llamó a las operadoras, usted ya las últimas llamadas fueron ya agresivas ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y aquí no nos va... Me entiendes totalmente lo que me estás diciendo, ¿y qué pasa? Sí, y que nosotros aquí no nos pasamos la pelota, tonto Me cago en tu p*** madre, ¿me vas a... me vas a... me vas a soltar a mi payaso? ¿Dónde estás, payaso? ¿Cómo que dónde estoy? ¿A que te quito el internet? Me cago en tu p*** madre, ¿dónde estás que te reviento la p*** la cabeza, mamón? Mira, escucha un momentito, te voy a quitar el internet por tonto que eres Y luego por otro lado te voy a decir otra cosa Voy a ir a tu casa y te voy a meter un tortazo en la cara que ya verás a ver si me lo dices a mí Pero va a venir aquí, me cago en la p*** que yo estoy que te reviento esta hasta la p*** la cabeza que tienes, mamón Pero escucha un momentito, pero dímelo a la cara todo esto ¿A dónde estás, no me vas a hacer la boca que me lo jajudo, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Dónde estás, no me vas a decir dónde estás? Pero escucha un momentito, sépárate el teléfono que no te entiendo lo que me estás diciendo, tonto Me cago en la... me cago en la... me vas a dar mal todo mi tonto Mira, voy a ir a tu casa ahora mismo Venga, ven, ven aquí, y me lo quitas el internet para qué Qué justito tienes que ser, macho Pero escucha momentito Lo mismo que pusiste verde a los operadores Ten lo que tienes que tener Y a mí como jefe de sección Pero si te lo estoy poniendo a pared Ven aquí Y me quitas un terner delante de mi cara Pero de qué vas tú De chunnorri por la vida Estás nervioso Me tienes hasta los huevos Pero si es que tú En el fondo estás acojonado Pero dime esto a la cara Te voy a pillar y vas a flipar Te voy a cortar el pelo El poco que me queda Todo esto que me estás diciendo ¿Qué? ¿Me vas a iniciar? Que va, pero si yo no soy como tú Que eres un justito Y un pimpín y un pandereta Yo es que te voy a meter dos trucos Pero nada más llegar te voy a quitar el internet Venga que sí Escúchate, paso de todas maneras con el operador Que le tengo aquí Que te va a decir dos cositas ¿Listo? ¡Es que es el p*** de R.S. ¡Que te calles! Valen ¿Eh? Que es una broma, Valen ¿Cómo que es una broma? Que ese es Isidro Montalvo De Cadena Vidal No, a ver, no me jodas ¿Qué? Valentín Sí Soy Isidro Montalvo Del programa Tremeto de Cadena Vida Que te estamos gastando una broma Mira que te escuchaba, tío Mira que te escuchaba Joder Bueno, escucha que es una bromita de parte de tu hermana Que te la he hecho con todo el cariño, eh Sí, ya, ya veo Vale, cariño Venga, un abrazo a los dos Gracias Hasta luego, Valentín Adiós, bonita Chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vidal Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, a mí Hola, muy buenos días El señor Don Alberto Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver Vamos de aquí De una agencia tributaria Sí Vamos a ver Tenemos un informe referente A que usted Fue cogido por un toro En unas fiestas Y usted recibió una indemnización Vamos a ver Usted cobró 4.000 euros Referente a que usted fue operado de un tobillo Por el... Eso sí Sí, fui operado Y ya está, sí Usted fue operado, ¿no? Sí Vamos a ver Es que el problema está en que A nosotros No nos figura Como que se le haya hecho Digamos El correspondiente Digamos Liquidación Que corresponde a Hacienda Sobre este dinero que usted Pero Pero yo no recibo ningún dinero por eso No sé a qué ingresos se refiere Pues aquí figura De que usted recibió una cantidad Que fue, por supuesto Del seguro del ayuntamiento De San Fernando de Henares Esto fue en fiestas Y entonces, claro Como inspector de Hacienda Pues estoy viendo este informe Y claro, por supuesto Usted no ha abonado a Hacienda A la agencia tributaria La correspondiente No Yo no tengo conocimiento De ese ingreso Vamos Vamos Yo lo que estuve mirando En aquel entonces Porque yo pensaba Que tenía derecho a indemnización Pero Como yo era participante activo Del evento Vamos Yo lo hice por voluntad propia A mí se me negó Cualquier tipo de De indemnización Entonces Lo único que me comentaron Que me cubría el seguro Era a todos los gastos médicos Vale Pues ahora el problema que existe Es que la seguridad social Por supuesto Reclama este tipo de dinero De la atención que usted recibió Y esto hay que pagarlo Es que me está descuadrando Totalmente No, no, descuadrando No, señor Es que si hiciésemos las cosas bien No, no, no Pero es que no sé No sé de qué me está hablando Porque yo pensaba Que eso lo cubre el seguro No, no, no Vamos a ver, señor El seguro ¿Cómo va a estar cubriendo Cosas como usted Lo de meterse Delante de un toro? A nosotros nos reclama El ayuntamiento La seguridad social En este caso Los gastos de atención Que ha tenido usted Y es que hay que pagarlo, señor Pero eso lo cubre el seguro No, no, no Que no, señor ¿Cómo que no? Que no lo cubre el seguro Lea usted el reglamento Taurino de la Comunidad de Madrid ¿Pero qué está usted diciendo? Me está usted diciendo a mí Que yo me lea El régimen interior de los toreros Pero bueno Usted está bien de la cabeza No, no, de los toreros no, eh Perdón, no está hablando con propiedad Esos gastos médicos Yo no tengo por qué pagarlos Los cubre el seguro Del ayuntamiento de San Fernando de Nare Lo va a pagar usted, señor Lo va a pagar usted Muy bien, de acuerdo Y ahora como si le quita a usted Un poquito la chulería Que no Yo no tengo ningún tipo de chulería Vamos a ver Yo lo estoy comentando Vamos a ver Perdón, yo lo hago gestablar Entonces se me pega Oiga, no me dé esta charla Que me está dando, perdón ¿Y la que me está dando usted qué? No, no, simplemente le digo Que usted como tontos de estos Que se ponen delante de los toros Y que luego vienen trayendo problemas A la seguridad social Un respeto No, no, respeto no Ahora usted Un respeto Que cada uno en esta vida Puede hacer lo que le venga en gana Y lo que le apetece Claro, pero haga usted el tonto Y no venga usted a cargar cuentas A la seguridad social ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y caldré las veces que haga falta Bueno, pues usted va a pagar esto Como tiene que pagarlo A usted no le importa lo que yo hago O dejo de hacer No me extraña que le pillara el toro Me pilló porque La pena es que no se volvió el toro Después de haberle pillado Y de haberle dado así un tortazo Sí, me vio por chulo Y las veces que haga falta Sí, así está usted Que para chulo yo no tú, ¿sabes? Sí Pero aún así A mí no se me van a quitar la gana de nada Qué pena de juventud Y qué pena Con la pena que tiene usted Corriendo como un tonto por allí Venga, que viene el toro Venga Le voy a pasar un momentito Con una persona Sí, buena persona Es verdad Sí Espérese Luis Pero qué pedorra eres Qué pedorra eres Que es una broma de Isidro Montalvo Luis Sí Soy Isidro Montalvo De programa 3D de Cadena Vial ¿Cómo estás? Qué tal, macho Oye Anda, que pillaste Si hay un dinerito muy rico Hombre Oye, me ha llamado el toro Y me ha dicho que a ver si le das algo Que es que este está un poco pelado Sí Luis, venga Un abrazo muy grande Muchas gracias Hasta luego, simpático Hasta luego Chao, chao Chao En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con el señor don César Sí, yo vine Hola, muy buenos días Me voy a presentar Soy el responsable del Departamento de Recursos Humanos de Telefonía Tengo una carta que me ha escrito Usted estuvo en un corso en Barcelona De Primeros Auxilios, ¿verdad? Sí Y bueno, me han comentado Por un escrito que me han mandado Que parece ser que la profesora que daba el curso No estaba muy contento con usted En el comportamiento que usted tenía Entonces, bueno, quisiera que me pueda dar una aclaración a todo esto La cuestión es que Estudié allí Me mandaron a hacer un curso de recurso preventivo Y bueno, tuve un par de problemas Y sobre todo fue que agarré un Un castañazo O sea, el primer día iba con dolor de cabeza El segundo día mal Al tercer día peor Y el único problema que tuve Pues fue que por las tardes llegaba tarde Es decir, me pasaba por la noche hasta las 3 de la mañana tosiendo Y luego por las mañanas, pues No me podía levantar a las 6 de la mañana para llegar al curso Entonces, llegué todos los días sobre las 9, 9 y media Desde luego Y para nada Es tan exagerado como pone en el correo A ver si me acuerdo mal Menosprecio o chulería Sí, menosprecio y chulería Sobre todo de lo chulo que es usted A mí eso es lo que me ha dejado Lo que hablé con el jefe Ya, pero es que perdóneme que le interrumpa Porque usted salía por las noches y bebía Y que usted se atreva A ser descarado chulo Y sin vergüenza Es una cosa que a mí me molesta muchísimo No sé, le comentaré también Que sí que he hecho pensamiento al respecto Y claro, hablé con mi jefe Y la verdad es que le pedí perdón Porque encuentro que mi comportamiento No fue bueno No me convence Podría haberlo hecho mejor Yo no sé cómo decir Es que no tiene nada que decirme Porque no tiene usted palabras Para poderse defender en primer lugar Por eso yo le llamo por teléfono Y se me está usted cagando en los pantalones Yo acataré lo que usted diga Porque usted Es el que manda En cierto modo me siento mal Porque sé que mi comportamiento No fue del todo correcto De todas formas Considero que para nada Fue la palabra chulo Sé chulo ahora conmigo Porque estás delante de relaciones humanas Es decir, en recursos humanos El que manda Ya verás como ahora Se te va a quitar la chulería Bueno, pues esa profesora Es mi amante ¿Qué te parece? Y esta mujer me ha contado De que encima es que fuiste el grosero No, no señor Pero no fui grosero con ella Para nada Te voy a decir una cosa, César Como me hagas coger un avión Y ir a Palma de Mallorca Ahora Te voy a dar un tortazo Que vas a ir directo a Ibiza Pero sin coger el ferry Y quiero escuchar por mis oídos Porque soy el que manda en esta empresa Dime No, dime no De usted Dígame usted Dígame usted Y quiero que me digas Soy tonto Ay no, disculpe Pero es que no me lo consigo Dímelo porque te he hecho Pero inmediatamente ahora mismo Es decir Lo que me está diciendo Es que si no lo oye ¿Me va a despedir? Si, si Si no me dices que eres tonto Te voy a despedir Pero ahora mismo Soy tonto Quiero escucharlo más alto Soy tonto Soy tonto Bueno, muy tonto entonces Muy tonto Venga, va Sí, porque la verdad es que Tuve un comportamiento tonto Claro No te ve nadie ahora, ¿verdad? No, no me ve nadie Vale, pues ponte de rodillas Estoy casi de rodillas Bueno, pues ponte de rodillas total Y quiero que me digas Mi padrino, perdóname Mi padrino, perdóname Sí, porque soy tu No, no, Arán En serio Soy el padrino En serio Perdóneme ¿Sigues de rodillas? Sigo de rodillas Di mi padrino ¿Mi padrino? Mira que música te voy a poner, mira Te vas a llevar un tortazo cualquier día Te voy a pasar con alguien que te quiere saludar Venga, por favor César César Dime Yo y yo Te estamos gastando una broma en Atrévete por la radio Sí César Dime Oye, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz Discúlpame por todo esto que te estamos gastando una broma Te puedo decir una cosita Todo Todo, no, lo que quieras Hasta insultarme A ver si estoy de rodillas o no Escucha, escucha Estaba en el baño Estabas en el baño César Te la has pasado bien, ¿no? Todo guay Venga, pues muchas gracias por todo César Y un abrazo muy grande Hasta luego Chao a los dos Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas